Los amores que tuve contigo Los eché en una copa de vino Pa' brindar por la suerte maldita Que me trajo mi negro destino Hoy te digo salud, muchas gracias Por haberme tirado al olvido Desde aquí en esta misma cantina Te dedico mi adiós para siempre Sin rencones me voy de tu vida Aunque vivas clavada en mi mente Cada vez que levante mi copa Estarás junto a mi frente a frente A tu salud, salud, salud Hasta la última gota Quiero brindar, brindar, brindar Por mi amarga derrota Y va para ti chiquita Y échale parejo revir En el claro cristal de mi coma Que refleja tu imagen divina Pero el llanto me nubla los ojos Y ni el vino, mi pena, mi tiga Voy a ver si tomándome otra Yo te logro arrancar de mi vida Ya me eché diez tragos salir Y otros veinte y no puedo olvidarte Que se me hace que tú en cada beso Mala, mala lograste embrujarme Porque copa tras copa Y de mis labios no logro arrancarme A tu salud, salud, salud Hasta la última gota Quiero brindar, brindar, brindar Por mi amarga derrota Por mi amarga derrota Me canso de llorar y no amanecer Ya no sé si maldecirte o por ti rezar Tengo miedo de buscarte y de encontrarte Donde me aseguran tus amigas que te vas Hay momentos en que quisiera mejor rajarme Y arrancarme Y arrancarme Y a los clavos De mi pena Pero mis ojos Se mueren Sin mirar tus ojos Y mi cariño Con la aurora Con la aurora te vuelve a llamar Y agarraste por tu cuenta Las parrandas Paloma negra Paloma negra Donde andarás Donde andarás Ya no vuelvas Ya no vuelvas Por irla a buscar Y agarraste por tu cuenta Las parrandas Paloma negra Paloma negra Paloma negra Paloma negra Donde andarás Paloma negra Y agarraste por tu cuenta Das parrandas Jal ritmorde Que tez Sure z partisan Ay que me desayas Cher杯 Y agarraste por tu encuentre Y agarraste por tu cuenta Y agarraste por tu cuenta Y agarraste por tu cuenta Bueno tal vez Paloma negra, eres la reja de un penal Quiero ser libre, vivir mi vida con quien yo quiera Dios, dame fuerzas, que estoy muriendo por irla a buscar Dios, dame fuerzas Si agarraste el camino del mal, es muy tu vida De lo que hagas o dejes de hacer, ya no me importa Si en lugar que te hicieron feliz, te traen heridas Yo no soy quien te debe salvar de tu derrota Pero ya que volvemos a vernos, te invito a que pases la noche conmigo Nos tomamos la copa como antes, después tú te vas a seguir tu camino Platicar de las cosas de ayer, no tiene caso Recordar nuestro viejo querer, es como herirnos Yo no soy quien te debe salvar de tus fracasos Ahora solo te puedo servir como un amigo Pero ya que volvemos a vernos, te invito a que pases la noche conmigo Nos tomamos la copa como antes, después tú te vas a seguir tu camino Quieres flor que al correr de los años No has perdido jamás tu ternura, yo no he visto brillar las estrellas Me persigue una triste amargura Esos labios que un día me dijeron, tu recuerdo lo guardo en mi pecho Esos ojos que un día me lloraron, hoy sonriendo me brindan desprecio Esos lindos ojitos azules, con que adornas gracioso a tu frente No creí que con una mirada, sentenciaran mi pena de muerte No he podido olvidar tu cariño, no me culpes te sigo queriendo Tú te encuentras tan lejos de mi, yo me encuentro tu ausencia sufriendo Me despido florita del alma, me despido llorando y cantando Aunque tú no me quieras mirar, no me importa yo te sigo amando Esos lindos ojitos azules, con que adornas gracioso a tu frente No creí que con una mirada, sentenciaran mi pena de muerte No ha sido una mi, yo te aseguro que ya me encuentro normal No creí que con una mirada, sentenciaran mi pena de muerte Cantinero, viejo amigo, no se te vaya a olvidar Sírveme de lo más fino, que traigo con que pagar Me acostumbré yo a sus brazos, y no lo puedo negar Llevo mi vida en pedazos, no lo he podido olvidar Me voy a pasar la noche, contándoles de mi vida Y si el vino aquí se acaba, nos vamos a otra cantina Y hoy chiquita, ¿cómo me vienes? Me acostumbré yo a sus brazos, y no lo puedo negar Llevo mi vida en pedazos, no lo he podido olvidar Me voy a pasar la noche, contándoles de mi vida Y si el vino aquí se acaba, nos vamos a otra cantina El vino aquí se acaba, me voy a pasar la noche, contándoles de mi vida Y si el vino aquí se acaba, no lo puedo negar Me van a pasar, me van a pasar, contándoles de mi vida Un sueño aquí se acaba, y yo se va a pasar la noche Y no recaw nedir, no lo he podido olvidar Busca mi vida con que p Pero lugar necesita ¿Pa' qué son pasiones si al cabo el amor se acaba? El amor y el dinero y el orgullo se vuelve nada ¿Por qué no habías venido hermosa prenda amada? No había venido mi bien por infame con mi amor Ahí te dejé En el árbol de la esperanza Hoy te dejé En el árbol de la hermosura ¿Por qué no habías venido hermosísima criatura? No había venido mi bien por infame con mi amor Música Hoy te dejé En el árbol de la esperanza Hoy te dejé En el árbol de la hermosura ¿Por qué no habías venido hermosísima criatura? No había venido mi bien por infame con mi amor No había venido mi bien por infame con mi amor En el árbol de la hermosura Música Camina y camina corazón de frente Música Camina y no vuelvas tus pasos atrás Música Música Camina y camina sin rumbo a la vida Música Llorando en silencio tu amargo dolor Música Música Que si la jornada te clava otra herida Seguir caminando ya no corazón Música Es muy largo el camino en la vida Corazón ya rendido No vuelvas a amar Música Detén tu cansado camino Porque es tu destino sufrir y llorar Música Tú ves que es en vano amar un cariño Música Honrarlo y quererlo y ser suyo no más Música Cuando menos piensas te brinda el olvido Y tu enamorado solo has de llorar Música Es muy largo el camino en la vida Corazón ya rendido No vuelvas a amar Música Detén tu cansado camino Porque es tu destino sufrir y llorar Música 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 Y ese te quite Y ese orgullo mujer que tienes Música Música Que se te quite Música 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 Y ese orgullo mujer que tienes Música Música Andar entre las flores, vengo a decirte Que ya tengo nuevos amores Estés inorgullosos, ni re mi gozos como tú Cuatro meses Me voy a estar contigo Cuatro meses Me voy a estar con otra y los otros cuatro ¿Sabes qué chata? Les digo con otra y otra Yo no te pido Amor en mi caridad Amor en mi caridad Cuatro meses Me voy a estar contigo Cuatro meses Me voy a estar con otra y los otros cuatro Me voy a estar con otra y los otros cuatro Yo no te pido Amor en mi caridad Amor en mi caridad Amor en mi caridad Amor en mi caridad Donde andará mi consentida Donde estarán aquellos ojos soñadores Mi corazón llora y suspira Hoy le hace falta el calor de sus amores En mi jardín sembró claveles Y me juro que volvería cuando floreara Pero esa aprieta ya no vuelve Se lleva el tiempo en que las flores se secaran Me matarán las negras penas Si ya no vuelve sin su amor voy a morir Será mejor hallar la muerte Para que así nunca jamás vuelva a sufrir Donde andas chiquita Yo me emborracho en las cantinas Dicen que el vino es el que quita un sentimiento Pero les juro que es mentira Porque jamás se me ha olvidado lo que siento Me matarán las negras penas Si ya no vuelve sin su amor voy a morir Será mejor hallar la muerte Para que así nunca jamás vuelva a sufrir ¿Con qué me pagas el cariño que te tengo? Para que así nunca jamás vuelve sin sufrir Solo con verte queda mi amor satisfecho ¿Con qué me pagas las ofensas que me has hecho? Pero anda ingrata, ay con otro pagarás Que te quise, que te quiero, no lo niego Que te he querido como el más rico tesoro ¿Con qué me pagas estas lágrimas que lloro? Pero anda ingrata, ay con otro pagarás Y échale parejo remis Que te quise, que te quiero, no lo niego Que te he querido como el más rico tesoro ¿Con qué me pagas estas lágrimas que lloro? Pero anda ingrata, ay con otro pagarás Que te quise, que te quise, que te quise, que te quise Porque soy como soy, sin razón me desprecias Porque vivo entre gente que dices que no es de tu altura No me dejas cantar en tu reja como otros te cantan Ni me dejas cantar en tu reja como el más rico tesoro Ni me dejas gritar que te quiero con honda ternura Porque soy como soy, sin razón me dejas cantar en tu reja como el más rico tesoro Porque soy como soy, se me va tu cariño Porque no hice dinero en el mundo, me están derrotando Yo no tengo derecho de nada por ser vagabundo Pero sé que en el fondo de tu alma me estás adorando Y échale parejo remis Yo no puedo pensar que tu amor se me acabe Ni el dinero, ni nada, ni nadie podrá separarnos Hay recuerdos que nunca se volan y así son los nuestros Pa' poder olvidar tantas cosas tendrían que matarnos Si de veras te vas me lo dicen de frente Si me piensas mandar una carta mejor ni la escribas Este adiós corazón te lo exijo mirando tu cara Y si ya no hay amor en tus ojos me voy de tu vida ¿Para qué me echaste al mundo Dios eterno? ¿Para qué me echaste al cielo? ¿Para qué me echaste al cielo? ¿Para qué se habría de ser un desdichado? Le pido al cielo a mi criador arrodillado ¿Para qué me echaste al cielo? Yo viviría, yo viviría en un desierto Como la truma cuando la trebaste el viento Le pido al cielo, a mi creador por un momento Que me quite, que me borre esta pasión Yo viviría, yo viviría en un desierto Como la truma cuando la trebaste el viento Le pido al cielo, a mi creador por un momento Que me quite, que me borre esta pasión Me voy pero vuelvo mi bien Me voy pero vuelvo mi bien Porque te estoy queriendo Me voy pero vuelvo mi bien Porque me estoy ingriendo Contigo, contigo no más No he de olvidarte jamás Aunque mi vida me cueste Contigo, contigo, contigo no más No me desprecies que me haces pedazos La vida No me desprecies que me haces más grande Más grande la herida Contigo, contigo no más No he de olvidarte jamás No he de olvidarte jamás No he de olvidarte jamás Aunque mi vida me cueste Contigo, contigo, contigo no más Contigo, contigo no más No me desprecies que me haces pedazos, pedazos la vida No me desprecies que me haces más grande, más grande la herida Contigo, contigo no más No he de olvidarte jamás Aunque mi vida me cueste contigo, contigo, contigo no más Traigo tristeza en el alma Quisiera ahogarme el licor Siento un dolor aquí dentro Que me ha dejado un amor Yo siempre la quise tanto Nunca la voy a olvidar Las caricias y los besos Que en mi mente siempre están Mi corazón está llorando No lo puedo consolar Y eres parte de mi vida Que no te puedo arrancar Mi corazón llora y llora Aunque me miren cantar Es lo que siento aquí dentro Es lo que me hace llorar Cuando yo me encuentro solo Y empiezo a recordar Y empiezo a recordar No te puedo arrancar No te puedo arrancar Mi corazón llora y llora Aunque me miren cantar Aunque me miren cantar No te puedo arrancar Y empiezo a recordar No te puedo arrancar Mi corazón llora No te puedo arrancar Y empiezo a recordar Me voy en ese tren que va con rumbo al sur Y quiero que esta noche tú me des mi despedida Muy pronto volveré primeramente Dios Deseame buena suerte pedacito de mi vida Llegando a la estación del pueblo a donde voy Te mando un telegrama pa' que sepan mi destino También la dirección y calle donde esté Y así nos escribimos aunque sea cada domingo Jamás me vayas a olvidar Así me tardé yo en volver El día que vuelva por aquí Si voy para otras tierras también te llevaré Abrázate de mí y bésame otra vez Para llevar recuerdos en mi pecho bien grabados Me marcho más feliz llevando tu calor Y el dulce de tu boca saboreando entre mis labios Jamás me vayas a olvidar Así me tardé yo en volver El día que vuelva por aquí Si voy para otras tierras también te llevaré ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. AudioJungle 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 ¡Suscríbete al canal!